número 4 de catálogo se trata de crazy horse consignado por el aras el porvenir nació el 26 de septiembre es un hijo de sal grosso y gucha por gurreport y chulla por cherchino su madre ganadora y complace en tres presentaciones nada más en el hipódromo de paisandú su padre sal grosso una avaremblen brasileño el de destacada campaña en su país de origen campeón tres años en brasil ganador de tres carreras en gavia y ciudad de jardín destacándose sus triunfos el gran premio sao paulo en el gran premio estado dos ríos de llaneiro todos de grupo 1 y también tuvo una destacada participación en una edición del gran premio latinoamericano donde en bandera verde perdió ante la chilena bay watling en el club y pico de chile